¡Eso pasó de verdad! ¡Diablos! ¿Qué está pasando aquí? ¡Cris! ¡Ah! ¿Qué? ¡Cris, yo solo quería decir lo que pasó antes en la cabaña! Yo sé, yo sé lo duro que fue Josh, era tu amigo. Ashley, para. No, quiero decir, en fin, gracias, gracias por salvarme la vida. De nada, Ash, de nada. Digo, lo haría de nuevo. Claro que sí. Ash, ¿estás bien? Sí, es que... Yo sé que tú y Josh eran amigos, Chris. Encontremos a Sam, ¿ok? Eso es lo que hay que hacer. ¡Ay, Dios mío! ¡Ash, yo no! ¡Para ya, ¿ok? ¡No quiero pensar en lo que pasó! ¡Qué caras! Esto está bien, jodido. ¡Ah! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Un momento! ¡¿Viste eso?! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Si vi qué? ¡Eso, Chris! ¡Eso! ¡¿Qué rayos era eso?! Era como, era como algo transparente, como un fantasma Oh, Dios ¿Es en serio? ¿Por qué no me crees? Dije que lo vi, no vale nada mi palabra Hemos cruzado el infierno esta noche, ¿ok? Tu mente está frita, mi mente está frita Ya, ya no sé ni qué he visto No te equivocas, lo vi y estoy segura, Cris Ok, ok, quizá, 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 quizá si viste algo, mejor, mejor nos calmamos ¿Nos estamos volviendo locos aquí? Es, es, es el único lugar donde podría estar Sam, Ash Desearía que fuéramos a buscar a los otros y... ¿Y si Sam nos necesita? ¿Y si está en problemas? Ay, Dios Vámonos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienes que estar bromeando ¿Qué carajo está pasando? Ay por Dios, qué susto ¿Chocaste contra eso, no? ¿Chocaste contra eso? No lo creo, es decir, no lo sé ¿Cómo se puso todo tan loco aquí? Puertas cerrándose Y velas encendiéndose solas Y ahora ese espectro Así que me parece que ignoras Lo que de verdad está pasando aquí No me digas que no viste Esa figura blanca traslúcida Pasando a nuestro lado Podríamos estar alucinando No estoy imaginando nada Bueno pues yo también vi cosas Vi lo que le pasó a Josh en la cabaña Y eso es lo que me preocupa Oh, Chris Lo sé ¿Sabes qué me preocupa más? Me preocupa a Sam ¿Qué le pasó? Si hay un asesino por aquí Quizá ella también está muerta No digas eso Por favor, Chris No tiene manija Cerrada Espera Chris, 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 Chris El fantasma ¿Qué? ¿No lo viste? No Estabas viendo el celular, idiota ¿Qué tuiteas? Hashtag un puto fantasma nos persigue Ash, cálmate ya, ¿sí? No hay ningún fantasma aquí ¿Cómo que un fantasma? Te asustaste por lo que pasó con Josh No estás prestando atención, lo vi Era un fantasma que se parecía a Hannah Se parecía a Hannah Espera, espera, espera ¿Qué? O tal vez a Beth Por Dios, Ash ¿Qué crees que nos siguieron aquí desde la sesión? No sé, quizás No lo hicieron porque los fantasmas no existen, ¿ok? Ok, ¿quién nos habló entonces en la sesión, Chris? No lo sé ¿Qué hizo eso? ¿Cómo puede salir volando un cuadro de la pared así? Mira, mira, Chris Se puede ver por las ventanas ¿Ver qué? ¿Mueblecitos? No Es una escena entera con muñecas y todo ¿Sí? Supongo que hace falta una llave para jugar ahí Ahí está Ay, Dios mío Allí Mira allí, Chris No me digas que no viste eso Eso es ¿Lo ves? Eso es Sí, lo ves No, 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 no sé Yo solo, yo solo Estoy de locos Chris Nos enseña el camino Ay, esto es increíble Siento como si el fantasma quisiera que viera esto ¿Qué? ¿Qué? Wow, 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 wow Wow, wow ¿Qué está pasando aquí? Ay, Dios Es como... No es como nada, somos nosotros, escondidos y esperando a Hannah el año pasado. Pero es tan preciso, es exactamente donde estaba sentada yo y donde estaba mal. Esto es obra de alguien que estuvo ahí. O de alguien, o de algo que nos espiaba. Tal vez sea una advertencia, creo que alguien, creo que alguien puso esto aquí para fastidiarnos. No, tiene que ser el fantasma, intenta decirnos que el psicópata mató a Hannah y a Beth. Yo creo que es ese cabrón que quiere volvernos locos. ¿Por qué haría él todo esto, Chris? Intenta decirnos que va a venir por nosotros también. ¡Dios! Es, es el diario de Hannah. Estaremos todos juntos aquí, en la montaña. Seguro que será genial. Cálidas fogatas y bañeras y... Oh sí, Mike. Estoy tan ilusionada de estar con él. ¡No puedo leerlo! Es tan triste, Chris. ¿Qué por eso? Vino de por allí. ¿Qué? ¡No! 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 ¡Quinta sea! ¡Cris! ¡Cris! Nada. Pero es que sí lo viste, Cris. En serio. Yo vi... Vi algo. ¿Dónde se metió? ¿Qué fue eso? Espera, hay otra habitación por aquí. ¡Es enorme! Cris, no sé si quiero seguir adelante. ¿Dónde demonios estamos ahora? ¿Es una broma? ¿Sabías que esto estaba aquí? Esto es como otro hotel diferente. No sabía ni que existía. No creo que pueda aguantar esto más. Sí, yo... Yo también estoy casi al límite. ¡Yo tan solo quería olvidar completamente el año pasado! Honestamente, no sé qué pensaría Hannah que hacía. Sí, bueno... Ya sabes lo duro que es estar locamente enamorado. Genial, entonces básicamente me estás diciendo que pusimos a una amiga vulnerable en una situación terrible que esencialmente le hizo huir para siempre. Sí, bueno... Ella tampoco se libra. ¿Cómo? Sí, la avergonzamos, pero... Bueno, no tenía que irse corriendo al bosque medio desnuda y enojada. No fue nuestra culpa lo que le pasó. Eso fue muy cruel, Lash. Ella estaba muy enojada. Solo digo... Que tal vez se exageró un poco, ¿sabes? ¡Mierda! ¿Qué carajo? Diablo, ¿estás bien? ¡Odio este lugar! ¡Vámonos! ¡Ay, no! ¿Qué es eso? La pulsera de Sam. Y ella nunca se la quita. Hay que encontrarla. Rápido. Oye... Estos... ¿Te parecen falsos? ¿Quién querría hacer periódicos falsos? Ah... Esa es... Una buena pregunta. ¿Sabes qué? No. ¡Ash! ¡No! ¡Ya estoy harta! No seguiré adelante con esta pesadilla, Chris. Ashley... Lo entiendo, ¿ok? Yo también estoy asustado, pero si Sam está ahí abajo, a solas con un psicópata... Y nos vamos... Sería como matarla a nosotros mismos. ¡Maldita sea! Ashley, vamos. ¿Por qué siempre tienes razón? Yo siempre tengo razón. Ok. Pero cuando la tienes... La tienes. No quiero tenerla. Quiero largarme. No. Debemos encontrar a Sam. Vamos. Vamos. ¿Qué pasa? Chris, todo esto me está dando muy mala espina ¿Qué quieres decir? Es que no me sacó de la cabeza la idea de que los periódicos falsos tienen algo que ver con el que mató a Josh ¿Qué? ¿Como que todo es un montaje o algo así? Sí, pero ¿cómo? Es que casi tiene sentido, pero me parece que estamos pasando algo por alto ¿Qué pasa? No ¿Qué pasa? No 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 ¿Qué carajos es esto? ¿Una puta lista negra? ¡Dios mío! No 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 ¡Ay, Dios! ¡Kris, es del año pasado! Estúpida broma. Esto es... es un poco incómodo, ¿no? Nunca había visto este video. Ella está tan... ¿Tan qué? Tan ilusionada y tan viva. Hola, Hannah. No se lo espera. ¡Oh, claro que sí! ¡Ay, Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Se está quitando la cama! Olvidé que está bastante dispuesta. ¿Matt? ¿Qué hacen aquí? Estás horrible. Qué mal me siento. Pues parecía que estabas gozando. Esa es la peor parte, ¿no? Solo estábamos bromeando. Iba a ser divertido. Sí. No quiero volver a ver este video jamás. ¡Ay, Cris, 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 Cris! ¿Qué está pasando? Ash, Ash, cálmate, ¿sí? Ya no puedo más. Fantasmas, los videos y todo flotando. Solo cálmate. Escúchame un momento. ¿Qué? ¿Calmarme? ¿Por qué debo calmarme? ¡Me estoy asustada ahora! ¡Alguien nos quiere volver locos! Piénsalo bien. Los fantasmas no usan cámaras de video. ¡Ni juegan a nada! ¿Y quién montó todo esto? En serio, quiero saberlo. No lo sé. Quizá la misma persona que te ató y mató a Josh. Sí, claro. La misma persona que podría tener a Sam ahora mismo. Quizás tengas razón. Desearía no tenerla. Quizás tengas razón. ¡Ay, mierda! Mira eso. ¿Sangre? Quizá de Sam. Ok, déjame ver si puedo... ¡La tengo, pero... ¡Diablos, cómo pesa! Ten cuidado. Tienes que entrar, Ash. No puedo aguantarla. ¡Vamos! ¡Chris! ¡Rápido! Creo que vi a Sam por ahí. Ash, ¿estás segura? No lo sé, pero vamos, deberíamos comprobarlo. Pues estoy seguro de que quien está sangrando pasó por aquí, así que tenemos que ir ya. Te alcanzaré luego. ¡Sam! ¡Ash! ¡Chris! ¡Chris, estoy atrapada! ¡Ahhh! ¡Crystal! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¿Para Sam? Para todos, pero sí, en especial para Sam. ¡Tenemos problemas más importantes! ¿Qué quieres decir? ¡El psicópata Chris lo acabó de ver! ¿Qué? ¿Dónde? ¿A dónde fue? No lo sé, pero no podemos hacer ruido. Seguro que sigue por aquí cerca. ¡Asombroso! ¡Por favor, no! ¿Sam? ¡Sam! ¡Ay, Chris! ¡Ay, no! ¿Hola? ¿Sam? ¡Sam! ¡Chris! ¿Está muerta? ¡Ay, mierda, mierda, mierda! ¡No, ella no! ¡No está! ¡No está muerta! ¿Cómo lo sabes? Todavía respira. ¿Qué carajo me pasa? ¿La dejaron inconsciente? ¡Oh, no, 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 no! ¡Esto es malo, esto es malo! ¡Tendemos que sacarla de aquí! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda, mierda, mierda! ¡Ash! ¡Carajo, voy a reventarle la puta cara! ¿Qué es esto? Es él. No, Chris. Es el tipo que mató a Josh. ¡Ay, no! ¡Por Dios, por Dios! ¡Asesino de mierda! ¡Eres un monstruo! ¡Ay, mira esto! ¡Vamos a morir, Chris! Todavía no estoy preparada para morir. Nadie va a morir. Ojalá pudiera decirte que ¡eso no es justo! ¿Qué? ¿Decirme qué? ¡Ya es tarde! ¡Chris, ya no importa! ¡Anda, dímelo! ¡Ya! Siempre estamos evitando el tema y ahora hemos perdido todo. ¡Ashley, no hemos perdido nada! ¿Qué quieres decir? Cada segundo que pasé contigo es lo único que he querido hacer con mi tiempo. ¿Qué estás diciendo, Chris? Lo siento. Debí decirte lo que sentía. Luis, no. ¡Ashley, te juro que al salir de esta! ¡Oh, Dios! ¡Ashley, te sacaré de esto! ¡No te dejaré morir! ¡Saludos, mis pequeños especímenes! Tengo mucho miedo, Chris. No, no tengas. Deberías tenerlo, Ashley. Porque aquí está el detalle. Chris ya tomó una decisión fatal hoy. Y ahora deberás tomar otra. Chris, puedes usar el arma que tienes delante para matar a Ashley o para suicidarte. El que siga con vida podrá irse. La elección es tuya. No seas tonto, Chris. ¡Ay, Dios, no! ¡No, no, no, Chris! ¡Chris! ¡Chris! ¡No! ¡No, Dios, no! ¡Chris! Has ido demasiado lejos. ¿No lo ves? ¿Eh? ¿No ves que este porno de tortura ha ido demasiado lejos? ¿Eh? ¿Qué derecho tienes a jugar a ser Dios con la vida de esta gente? ¿Qué te hace ser tan especial? ¿Eh? ¡Tienes un problema! ¡Un puto problema mental! ¿Qué carajo les hiciste? ¿Eh? ¡Pero qué carajo les hiciste! ¡Psicópata! ¡Psicópata! ¡Guau! ¡Qué raro es esto! ¡Oigan! ¡Chicos, más allá! ¡Ah! ¡Ah! ¿Hola? ¿Sam? ¡Ah! ¡Oh, Dios! Chris, la elección es tuya. ¿Hola? ¡Mald no es mal! ¡Necesitamos ayuda, por favor! ¡Ah! ¡Qué carajo! ¡Ah! ¡No! ¡Emily! ¡Ah! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Mierda! 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 ¡Ah! 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 ¡Sam! ¡Sam! ¡Despierta! ¡Mike! ¿Eres tú? ¡Shh! ¿Qué? ¡Ven aquí! ¡Shh!